¿Y el Tata Martino? ¿Qué hizo el Tata Martino? ¿Qué buscó el Tata Martino? ¿Qué propuso el Tata Martino? ¿Qué pretendió? ¿Qué quiso modificar? ¿Cuál fue su capacidad de reacción? Paco, fuera del aire, planteaba una cosa muy, muy interesante. ¿Y tuvo la intención de ganar el Tata Martino? ¿Tú qué interpretas, Paco? Que no. No, pues luego son los cambios. Claro, en todos. No vas a modificar sustancialmente el partido. El partido sí lo puedes modificar con una individualidad, como se dio con Antuna y con el Chucky. Antuna entró de cambio y marca diferencia. Pero tu esquema no lo modificas. Sacas a Chávez, metes a Guardado. Sacas a Henry, metes al Chaquito. A todos los que sacaste fue para meter a Guardado. Sacaste a Alvarado, metiste a Antuna. Totalmente, en la misma posición, en la misma. No tienes la intención de hacer algo nuevo, algo diferente. ¿De nada sirve que esté ahí? No, bueno, a ver. Yo les pregunté a la previa, ¿es importante que estuviera hoy? ¿Era trascendente? Bueno, es el entrenador de la selección, es el que va a ir a la Copa del Mundo y es el que nos va a hacer marcar diferencia, va a trascender o no en la Copa del Mundo. Pero es él, no va a ser otra persona. Es él y bueno, pues que así sean. Digo, no, no, no hay mucho por moverle. Jorge Pietrasanta. ¿Qué va a cambiar esto? Si en el área técnica ponías un cono, un cono, o de esos maniquís para tiros libres, ¿había diferencia? Pues sí, sí hay diferencia. ¿Cuál, Marco? ¿Hoy, Marco, tanta diferencia? No, pero es que tiene que estar el entrenador porque te genera, imagínate nada más que no estuviera hoy, que no hubiera estado en la banca si de por sí se le criticó de no estar en el entrenamiento. Aquí tiene que estar porque si no, ¿quién finalmente hace los cambios, los movimientos, aunque sea sacar a una posición para meter a otro en una misma posición? Si pones un cono ahí, se queda estoico, no se mueve, cae el agua, la lluvia, se queda ahí, se incende el estadio, se queda ahí. A lo mejor sí se cae. No se va a ir a ver el partido de Argentina-Miami, ¿verdad?, contra Honduras. Ahí se queda un cono, ¿eh? Genera presencia el cono desde el área técnica, ¿no hubiera sido una diferencia? En la mañana teníamos, Pietra y yo, un enlace, un segmento en SportsCenter, y nos hacían la pregunta de que si esta selección iba a jugar lo mismo que contra Paraguay. Yo le dije, pues lo veo difícil porque contra Paraguay, por lo menos seis o siete de los que iniciaron, nada que ver con los que iban a jugar hoy. Aquella ocasión nos dejó buenas sensaciones durante los 90 minutos, más allá de la derrota. Y acá la verdad es que si esta es la selección que por lo general ha trabajado más el Tata, porque el otro era como que primera vez que jugaban juntos... ¿Pero por qué seguimos pensando si es la selección, ¿qué cosas diferentes nos puede traer el Tata Martino de aquí al partido contra Polonia? No, yo lo que te digo es, aquella selección nos dejó buenas sensaciones. Una selección que hoy no está en seis o siete elementos mínimos. Pero... Pero supuestamente... Muy poquito, Dionisio. O sea, no... A ver, pero 90 minutos... Yo dijiste que había jugado bien ese partido. A ver, llegó bien. Por eso. Hoy jugó regular... ¿O regular o mal? Hoy jugó regular. Yo lo que te quiero decir, Paco, es que aquellos jugadores que por primera vez se juntaban para hacerlo, al final de cuentas, pues terminaron jugando mejor que lo que sigue mostrando esta selección. No hay ninguna mejoría, es lo que yo te quiero decir. Porque qué mejoría puede tener, porque hace rato decía Paco, ¿no? Va a estar Jorge Sánchez en lugar de Kevin Álvarez. Es muy probable que pueda estar, creo yo, Herrera. Puede ser que esté Herrera en lugar de Charly. En lugar de Charly Rodríguez. Y lo demás... Bueno, y Alexis Vega en lugar de Alvarado. Herrera, que está teniendo una pésima temporada en Houston. Y bueno, yo no sé, Jiménez, para mí seguirá Henry Martín siguiendo en este momento, si los demás no están. Pero no es que vaya a mejorar mucho teniendo a los demás. Jugando así, Pietra, ¿le ganamos a Polonia? Es probable que le ganes así. Jugando así. Pero como le puedes ganar uno por cero. Ni lo ganamos de Perú, ni Paraguay. O te puedes ganar uno por cero. Lo que tú me preguntabas ayer, y yo te dije, o no me recuerdo quién me preguntó, ¿qué es favorito? Y dije, no hay favorito. Para ese partido. En Polonia, México, no hay favorito. Pues tienen un tipo como Lewandowski, donde les llegue una y nos mata. Es que yo también dije aquí que hace muchos años, como si me dijeran que cuando México tenía a Hugo Sánchez era la gran potencia. Pues no. O sea, todos Lewandowski y Lewandowski. Pero hoy no tenemos ni a Hugo Sánchez. No por eso. Pero ahora hablan relación a Lewandowski y Polonia. No me digan que Lewandowski. O sea, Lewandowski... A ver, jugando así tú dices que sí le ganamos a Polonia. Lewandowski no es la selección de Polonia. Tiene jugadores aguerridos, peleadores, sí. Pero no es... Así que me digas, qué gran maravilla es Polonia. No, no, no. Es una potencia europea. Ya si ahorita muchos me están mentando la madre. Ok, perfecto. No es ninguna maravilla la selección. Ahora, pero jugando así le ganamos a Polonia. Jugando así no le ganamos... Ni a Arabia Saudita. No, no, no. Arabia es otra cosa. Pero yo lo que te quiero decir... ¿Jugando así le ganamos a Arabia Saudita? Capaz y sí. Capaz. Capaz y sí. Pero yo lo que te quiero decir... A ver, así no te garantizo que México le gane a Polonia. Ok. No sé si lo vaya a perder, pero ganarle no. No lo garantizas. ¿A Argentina? Ah, no, menos. ¿A Argentina? No, Argentina no. Pero es que también me están poniendo como si Perú no contara. Perú tiene buenos jugadores. Tampoco me digan así como que enfrentó al primero. El primer tiempo no contó contra Perú. Sí, pero... Pero qué mostró México pasar por encima. Es que no se le ve mucho funcionamiento al equipo y que Perú en el segundo tiempo fue mejor. Esa es la parte más preocupante. Pero no enfrentó al primero. Por eso es la parte más preocupante. Que como un equipo que no es mundialista, que está jugando su primer partido bajo el mando de Juan Reynoso, el segundo tiempo... Pasó por encima. Te desapareció. Te quitó completamente la pelota. Yo dije aquí hace rato, no tuvo una mala eliminatoria Perú y perdió en penales en el repechaje. Sí, contra Australia. No, y es más, el cierre fue muy bueno y eso fue lo que le permitió ir repuntando en el calendario. Pero volvemos a lo mismo. Pero no son unos muertos, ¿verdad? No, pero es el primer partido con Juan Reynoso. No puede ser que un equipo con el primer partido de Juan Reynoso te supere todo el segundo tiempo... Contra un técnico que tiene tres años y medio, cuatro trabajando. ¿Sabes qué pueden decir en Perú? La prensa peruana. ¿Cómo es posible que Perú haya perdido contra un equipo cuyo entrenador no los entrena? Así de fácil. Oye, es lo que va a decir. O sea, me imagino la prensa peruana decir ¿cómo es posible que nuestra selección perdió contra un equipo cuyo entrenador no los entrena? O van a decir un equipo que dirige nuestra selección, un técnico que conoce mucho al rival y ni así fue capaz de ganarlo. Sí, porque por todos lados la encuentras, ¿no? Bien, la encuesta para que usted vote y participe aquí en Fútbol Picante. Esta es ¿qué sensación dejó el tri en Pasadena, California? ¿Buena, regular o mala? Regular. Regular se está imponiendo. Regular y después mala. Regular. 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 controlar.